¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Gracias? ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Miren, sí! Me alegra tanto estar de nuevo con ustedes y quiero iniciar esta videoconferencia felicitándolos porque han llegado hasta acá. Estamos cerrando el primer módulo de este día. Es un programa intensivo. Es un doble esfuerzo el que ustedes hacen y verdaderamente los animo a continuar y los felicito. Estamos ya aquí en la videoconferencia número 20. Vamos a iniciar siempre con la asistencia. Esta noche tenemos varias cosas que hacer. Así es que vamos a ir avanzando. Tenemos todavía tres páginas que cubrir de nuestro manual. Tenemos que explorar el examen final. Vamos a hacer la encuesta de satisfacción. Les comento que la encuesta nos la han programado a nuestro grupo a las 8.40. De manera que estemos haciendo el ejercicio que estemos haciendo. A esa hora yo los regreso porque en este momento debemos iniciar la encuesta a las 8.40. ¿Verdad? Así es que todo mundo ya sabe que hasta ahora pausamos, iniciamos la encuesta, terminamos la encuesta y luego continuamos con el desarrollo de la sesión. Abiel Salomón. Present. Thank you. Abner Adolfo. Abner. No, ¿verdad? Ok. Diego Nicolás. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen. Todavía no. Ok. Giovanni. Present teacher. Thank you. Hugo Omar. Present. Yes, you are here. Thank you very much. Iris Cristela. She's working. Irma Estefani. Present. Thank you. José Luis Méndez. No. Jocelyn Celene. Present. Thank you. Josué Alejandro. Tampoco. Vamos, Juan José Herrera. Present. Thank you. Karen Letizia. Present. Thank you. Ok. Natalia Carolina. No. Rodolfo Antonio. Tampoco está. Ok. Sarai Guadalupe. Present teacher. Thank you. Tania Sarai. Yes. Tatiana Gisela. No, no está acá. Sara Verónica. Tampoco. Carlos Balmore. Present teacher. Yes, you are here. Very good. Muy bien, señores. Vamos a iniciar. Primero me cuentan. ¿Qué practicamos anoche? Porque hicimos muchas prácticas anoche. What did that, what did we practice yesterday? East locators. Yes. Very good. Locations. And you were giving addresses. Directions. Right? Very good. And you practiced a lot last night. Very good. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Estamos en la videoconference number 20, la número 20. La última del principiante número 1. Muy bien, muy bien. Y vamos entonces a iniciar. Este día vamos a cubrir las páginas 43, 44 que teníamos pendientes, 48. Son las tres páginas en las que estaremos trabajando. Ok, let's begin. What is an adjective? ¿Quién me ayuda aquí? ¿Qué es un adjective? Yes. Solo uno. Ok, an adjective is a characteristic. If I say this is a black pen, the adjective is black. And black is a characteristic of this pen. And that's it. It's a characteristic. Ok, entonces, un adjetivo es una característica que nos dice algo de un objeto, de una persona, de una situación. Y vamos a ver, antes de empezar a usarlos, vamos a ver algunos de ellos. Están acá, mire. El adjetivo puede hablar de un tamaño, de una textura, de una forma, de un sentimiento. Puede hablar también, o emoción, ¿verdad? Puede hablar también algo referente al tiempo. Es una característica. Entonces, vamos a repetir primero la primera columna. Y si hay dudas en el significado de alguno, pues aquí lo aclaramos. Y vamos despacio, ¿ok? Size. 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 Ok. Big. 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 Small. ¿Verdad? Esto empieza con... Small. Small. Large. 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 Huge. 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 Ok. Little. 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 Short. 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 Tall. 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 Tiny. Ok. Muy bien. Vamos a hacer la diferencia. Porque estos prácticamente algunos se parecen. Vamos con... Big simplemente es algo grande. Así en general, grande. Y small es algo en general. Pequeño. Pequeño. Ahora bien, large puede ser algo numeroso o algo amplio, algo verdaderamente grande. Y huge es algo inmenso, inmenso. More than big. Huge. That is huge. ¿Estamos bien hasta acá o voy muy rápido? Está bien. Estamos bien. Muy bien. Ok. Muy bien. Vamos entonces. Decíamos que small es algo pequeño en general. Pero little es algo más pequeño, ¿verdad? Y puede ser ocupado sobre todo en non-count nouns. Por ejemplo, cuando no los podemos contar, ¿verdad? Por unidad. Vamos con short. Y esto sí se puede referir, por ejemplo, a la altura. Igual que tall. Ahora bien, tiny es algo minúsculo. Como por ejemplo, ¿se acuerdan de la caricatura los tiny tunes? Que eran así, ¿verdad? Los muñequitos. Estos son así como bien pequeños. Esa es como la diferencia entre todos estos. Quiero saber si estamos bien hasta acá. ¿Nadie me puede ayudar? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien. Continuamos entonces. Texture. 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 Muy bien. Texture. Texture. Y vamos aquí con smooth. 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 ¿Qué su nombre es? Smooth. Soft. Soft. La diferencia entre ambos es que smooth es una superficie vista. Es sin arrugas. Y soft es algo blandito. Entonces, por ahí vamos con esa diferencia. Luego nos vamos con hard. Hard. Es algo duro, ¿verdad? Woven. Que es algo como con la textura de la lana. Woven. Let's see. Woven. 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 Rough. 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 Que es algo áspero. Es algo. Al tacto es áspero. Es una chula. Ok. Ok. Slippery. 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 Sí, no es Harry Potter. Slippery. Es algo liso. Pero liso que se desliza. Usted puede deslizarse. En ese sentido es liso. Ok. Fuzzy es algo como. Fuzzy. Como un peluche. Como aguadito. Así. Como un peluche. Ese tipo de aguadito. De blandito. Y crunchy. Es algo que hace ese ruido justamente. Por ejemplo, una galleta es crunchy cuando usted se la come y le hace. Cuando usted mastica o cuando usted la muerde. Entonces, crunchy es algo así como. Con esa textura. Ok. ¿Estamos bien con la segunda colección? Yes. Yes. Ok. Very good. Vamos con shape. ¿Qué es la forma? Shape. 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 Ok. Y vamos con circle. 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 Square. ¿Cuadrado? Square. 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 Ok. Flat. 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 Es algo plano, ¿verdad? Como los televisores. Los de ahora. Flat. Ok. Sphere. Es como una esfera. Sphere. Sphere. Ok. Round. Round. O redondo. Por ejemplo, una pelota es redonda. That's round. It's round. Ok. Cone. 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 Oval. Oval. Ok. And wide. 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 Wide es algo como amplio. Ok. Wide. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Ok. Vamos con feelings. Emociones. Sentimientos. Feelings. Feelings. Let's repeat. Feelings. 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 Yes. Like the sun, right? Ok. Angry. Angry. Pero no, pero se los dije contenta. Mire, angry. Angry. No nos confundamos. Hungry es hambriento. That's hungry. Ahora, angry es enojado. Angry. Angry. Ok. Ok. Like you. Happy. Happy. Ok. Happy. Very good. Funny. 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 A ver. Aquí es importante que hagamos la aclaración de dos. Mire. Estamos. Tenemos. Tal cual lo tenemos acá. Y tenemos solamente fun, que es F-U-N. La diferencia es que cuando usted lo está pasando bien, es fun, es divertido, usted disfruta. Pero puede ser un payaso, es algo chistoso. Ok. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Así que no le diga you're funny a alguien porque le está diciendo usted chistoso, ¿verdad? Ok. Vamos con silly. 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 Que es opposite of intelligent. Ok. Así es que lo usamos con cuidado acá. Silly. Vamos con sweet. 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 Ah, you are so sweet. Son expresiones en inglés, ¿verdad? Entonces, you are so sweet. Ay, usted es tan lindo, usted es tan linda, ¿verdad? Vamos ahí. Vamos con gentle. Gentle. Que es amable. Amable. Y ahí viene gentleman. Hombre, amable, ¿verdad? Un caballero, ¿verdad? Gentle. Vamos. Luego vamos con sad. Triste. Sad. Yes. Triste porque termina ahora el curso. Sad. ¿Ok? No se rían. Ok. Luego vamos, ¿estamos bien con la columna de feelings? Yes. Ok. Very good. Ok. Vamos entonces con la columna del tiempo. Time. 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 Ok. Y vamos con ancient. 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 Es algo de verdad bien antiguo. Eso no quiere decir anciano. Es decir es algo antiguo. Ancient. Ancient. Ok. Early. 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 Temprano. Early. Early. Ok. Fast. 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 Rápido. Muy bien. Fast. Late. Oh my God. It's late. Ya es tarde. Late. Ok. Quick. 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 Yo les pongo un ejercicio y en 30 segundos lo hacen. That was quick. Eso fue rápido. Ok. Muy bien. Rápido. 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 Low. 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 Muy bien. Slow. 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 Que es como un sinónimo de agile. De ágil. Algo que es rápido pero. En el contexto de agile. Verdaderamente rápido. ¿Estamos bien aquí? Sí. Bye. Pero solo podría repetir por favor la que está abajo de funny en feelings. Sí. Funny. Kind. 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 You're so kind. Yes. Kind. Amable. Kind. Kind. Yes. Thank you. Ok. Very good. Vamos a ver. Y también lo puede. Así como adjetivo. ¿Verdad? Pero también usted puede preguntar. What kind of music do you prefer? Ok. Very good. Vamos entonces. Si no tenemos dudas del significado. Vamos a practicar pronunciación una vez más. Y luego los mando a los breakout rooms para que entre ustedes practiquen pronunciación. Eso es todo. Ok. Let's repeat please. Size. 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 Big. 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 Small. 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 Large. 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 Huge. 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 ¿Qué dijimos que era huge? ¿De dónde? Enorme, gigantesco. Algo enorme, gigantesco. Inmenso, enorme. Yes, very good. Yes, very good. Ok. Little. 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 Short. A ver. Short. Short. No es che de chus o de chorro. Es short. 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 Ok. Tall. 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 Tiny. 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 Texture 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 Smooth 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 Soft Soft Hard Hard Woven Woven Rough 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 Slippery Slippery Flippery Fuzzy 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 Crunchy Crunchy Shape 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 Circle 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 Square 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 Flat 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 Fear 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 Es el sonido S y luego una F de poco, ¿verdad? Fear 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 Round Abra la boca Round 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 Bone Oval 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 Wide Wide Feelings Feelings, angry, happy, funny, kind, silly, sweet, sweet, gentle, sad, ancient, ancient, early, 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 fast, late, 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 quick, rapid, 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 slow, 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 in swift, in swift, ok, ready, yes, yes, you were born ready, of course, I know that, ok, muy bien, vámonos entonces, nos vamos a ir a practicar ahora a los breakout rooms, ya saben, pronunciation, vamos a ver acá, mire que poquito sabemos ahora, qué barbaridad, yo espero que se me incorporen otro ratito, estamos celebrando, pero tenía que ser after party, no antes, vamos a ver entonces, quiero ver, quiero descubrir, a Giovanni no lo encuentro, acá está Giovanni, ok, vamos entonces, let's click on join, I sent you the invitations, very good, muy bien, vamos a ver, vamos a ver, ok, entonces sería la primera, yo no sé si lo voy a llevar por marcamino, size, big, big, small, large, huge, 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 good, good, huge, 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 ok, little, small, big, small, 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 big, small, 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 tall, small, 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 small Little, short, tall, tiny, texture, smooth, soft, hard, woven, raw, slippery, fussy, crunchy, shape, circle, square, flat, sphere, round, con, oval, 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 yes, y ¿para qué se me hizo, Karen? Puso un texto que dijo que estaba en llamada con el jefe. Cone, oval, cone, oval, wild, feelings, angry, happy, funny, kind, silly, sweet, gentle, sad, time, ancient, early, fast, early, 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 fast, late, quick, rapid, slow, swift. Ok, ¿quién va ahora? Seguía Sarai, pero quizás no está, porque ya le habíamos hablado, pero no, quizás no nos escucha. Ok, y entonces. Si quiera, voy otra vez, otra vez yo. Ok, good, good, I like that. Size, big, small, large, huge, 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 little, short, tall, tiny, texture, smooth, soft, hard, woven, raw, rough, con F al final, rough, slippery, slippery, yes, fussy, fussy, ok, crunchy, crunchy, shape, circle, square, flat, sphere, yes, round, 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 cone, oval, 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 wide, 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 yes, feelings, ok, angry, happy, funny, kind, silly, sweet, gender, sad, time, ancient, early, 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 yes, early, fast, late, quick, 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 rapid, slow, sweet, nice, beautiful, beautiful, muy bien. Ok, y ahora, Juan José, refín, diga, diga. Perdón, ¿qué significaba quick? Se me olvidó. Quick, rápido, quick, yes. Cuando usted le quiere decir a alguien, sobre todo, pero así como con confianza, quickly, 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 apúrese, 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 rápido, rápido. ¿Y fast? Rápido también. Rápido puede ser también. Ajá, sí, tiene como las opciones, vean. Ah, ok. 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 Quizás le podría ser hoy horizontal, ¿verdad? Uno de cada uno. Fabuloso. Yes, yes, yes. Bye. Y Karen todavía ha hecho, perdón que lo interrumpa. No, todavía no. Ah, ok. O sea, cuando entramos acá y ella estaba en la llamada. Comprendo, sí, 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 ok. Bueno, voy a visitar a otra aula y ya en un minuto más o menos me lo llevo hoy. Ok. Ok. Thank you. New, big, big, short, tight, tiny. Voy a decir entonces, texture. Texture, smooth, soft, hard, wooden, hard, wooden, round, slippery, rough. A ver aquí, rough. Con F al final, rough. Rough. Yes. Slippery. 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 Square. Flat. Oval. White. White. Ok. Alguien me puede hablar. Sí, quiere tal. Ajá, sí. O lo digo yo. Ambaí. Sería feelings. Angry, happy, funny, kin. Kind, kind, Giovanni. Kind. Sweet. ¿Cómo? Después de Giovanni, kind. Yes. Ah, kind. Silly. Yes. Silly, silly. Eh, sweet. Yes. Gentle. Yes. Beautiful. Yes. Ok. Me lo voy a llevar hoy. Ok, continúen, pero me lo voy a llevar. Ok. 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 Me lo voy a llevar. Ok. Ok. Ok, muy bien, ya estamos de nuevo por acá. Ya están viniendo los compañeros. Ya estamos por acá, ¿verdad? Muy bien. Huge. Huge, yeah, that's correct. Huge. There we go. Yes, muy bien. Entonces hemos practicado con estos, ¿verdad? Y ahora vámonos a la página 43. Tenemos acá en el ejercicio 2, tenemos unos ejemplos. Solamente vamos a hacer un breve recordatorio de lo que vimos al inicio. Cuando veíamos los possessive adjectives, ¿se acuerdan que dijimos que se llamaban así? Porque iban en el lugar del adjetivo. Entonces si usted se fija aquí dice, there is a beautiful lobby. ¿De qué estamos hablando? Del lobby, ¿verdad? ¿Y cuál es la característica? Beautiful. ¿Dónde va la característica? Antes del nombre. This is a... ¿Me ayudan? ¿Cuál característica dijimos? Yeah, this is a pen. ¿Cuál es la característica? Es black. Entonces, ¿cómo vamos a formar la oración? This is... Yes, a black pen. This is... Black pen. Yes, okay. Juan José's... Okay. Juan... A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? That red car is Juan José's. Por ejemplo, ¿verdad? Red car. Vamos primero con la característica. Red car. Blue... Se pegó porque es rojo. Okay. Ya leemos la mente. Okay. Blue polo t-shirt. O podemos decir blue uniform, ¿verdad? Entonces vamos de esa manera. English class. Primero la característica, el adjetivo. Y luego el nombre. Beautiful girl. Girl. Primero la característica. Okay. Intelligent architect. Okay. Primero la característica. Mire, Karen. Sí. Yo. It's me. Muy bien. Okay. Aquí tenemos... Tenemos... There are, in plural, comfortable rooms. Rooms. Yes. Habitaciones cómodas. La característica, comfortable. Y luego el nombre, rooms. There's a huge parking lot. ¿Qué era huge? Enorme. 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 ¿Verdad? There's a huge parking lot. Lo necesitamos aquí nosotros, ¿verdad? Sí. 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 Okay. There are three high-tech elevators. Aquí tenemos dos adjetivos. Mire. Three es un adjetivo porque le está dando la característica de número. De tres. Hay tech, que es de última tecnología. Eso significa high-tech, de última tecnología. Entonces, hay tres elevadores de última tecnología. Eso es en la oficina de Mr. Paz. Pero lo que necesito que se nos quede acá es la ubicación. La característica va antes, ¿ok? Va antes que el nombre del que estamos hablando. Vamos con Mrs. Aguilar. There is a narrow, narrow es angosto, a narrow reception area. Estamos hablando del área de recepción. A narrow reception area. There are two, otra vez doble adjetivo, two dirty dining rooms. ¿Qué es dirty? ¿Qué es dirty? Polvoso o sucio. Sucio. Sí, muy bien. There are two dirty dining rooms. Son dos comedores, ¿verdad? Áreas de comer sucias. Okay. There is an ugly photocopy center. No voy a decir adónde, ¿ok? Ugly. O sea, esos centros de fotocopia, ¿verdad? Okay. Y la siguiente. There are small offices. ¿De qué estamos hablando? De las oficinas. Oficinas pequeñas. ¿Cuál es la característica? Pequeñas. Pequeñas. Muy bien. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Yes. Ready to practice. Yes. Very good. Muy bien. Vamos entonces rapidito porque solo tenemos tres minutos. No lo voy a mandar a los grupos. En el ejercicio tres, página cuarenta y tres. De acuerdo a la información que acabamos de analizar, read the information again to answer the questions compared with a partner. Le doy un minuto para que individualmente contesten. Mire, pregunta uno. How does Mr. Paz describe his workplace? What does Mrs. Aguilar think about her workplace? On which of the two places do you want to work and why? Okay. Un minuto, señores, jóvenes. Un minuto y medio. Okay. Yes. Les voy a apagar los micrófonos para que no se estén dando copias sin querer. Vámonos. Respondan y luego lo vemos juntos. Y en un minuto y medio hacemos la encuesta. No. No. No, no. Gracias. 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 Ese no es el criterio de la evaluación, porque eso es una evaluación personal, sería en ese momento. Ahora, lo que el INSAFORP requiere que ustedes evalúen son tres áreas. Número uno, la forma en que su facilitador les ha impartido el curso. Esa es la primera área, la metodología, la didáctica, la entrega de contenidos, las prácticas, si se les han aclarado las dudas o no, si se les ha apoyado o no. Si ustedes sienten que han aprendido o no. Eso es en el área del facilitador. Luego, en el área administrativa de nosotros como centro de formación, sería en primer lugar si el personal administrativo les ha apoyado, les ha solventado dudas en lo que se refiere a documentación. Si se les ha notificado a tiempo, si se les ha apoyado con llamadas a recursos humanos, si ustedes sienten que se les ha tratado de una manera eficiente, amable respecto a la documentación. Y la tercera área es mi gran equipo de soporte técnico, que ellos son los que han estado a la par de ustedes. Que si se bloqueó la plataforma, que si no pudieron activar la cuenta, que si el ejercicio tal, tal cosa. Y estaba ahí el equipo de soporte técnico, pues para apoyarles, ¿verdad? Entonces, esas son las tres áreas que el INSAFOR necesita que ustedes, pues, pues evalúen, ¿verdad? Entonces, nos vamos ahora a la encuesta de satisfacción. Antes de iniciarla y antes de que vayamos juntos paso a paso, voy a compartir con ustedes un video que es un resumen de la explicación de qué es lo que vamos a hacer. Pero permítanme, entonces, me tengo que salir de acá. Es la explicación. Solamente lo van a ver una vez para que puedan ustedes tomar la idea general de lo que van a hacer. Pero, por favor, no vayan haciendo las cosas a la par, porque necesito que lo hagamos juntos. Esa es, pues, la idea, ¿verdad? De que lo hagamos juntos. Vamos ahorita aquí a compartir con ustedes el video. Muy bien. Estamos acá. Solamente dura un poquito. Tómate tres minutos. Y solamente les comparto acá. Pongan atención, por favor. Y después lo haremos juntos. Ok, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, vámonos entonces ahora, vamos a iniciar la encuesta y como ustedes vieron, toda la información que ustedes van a tomar la tienen en el correo electrónico que recibieron cuando fueron notificados. Les estoy enviando el resumen aquí al grupo en este momento de los datos generales. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola José, hola Moisés, ¿cómo está todo? Hola. ¿Cómo están? Hola, tita. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, gracias. ¿Cómo están? Dame un momento. Estoy bien. Perfecto, está bien. Entonces, vamos a empezar, solo vamos a darle unos minutitos a sus compañeros para que se conecten. Este día tengo como tres personas que han confirmado que no van a estar en la casa. Creo que tenemos, queremos que no haya más. Solo les damos unos minutos mientras carga la lista también. Flor me apoya, tenemos interferencia de otro grupo. Quiero ver quiénes están acá ahorita. Flor Sánchez, que es nuestro soporte técnico, está acá con nosotros. Me apoya, por favor, que tenemos. Se está conectando. Ingrid. Tenemos interferencia. Todos ustedes ya están el día con las tareas, las de esta semana, lunes y martes. Yeah, that's perfect. Thank you. Ok. Permítame, vamos a escribirle aquí. Solo cargamos la presentación de esta mano. Pensé que era un examen sorpresa. Sí, yo también. Vamos a ver, esperame, también. El experiente de otro grupo. Hello, ladies, please, took some restaurant, please, 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 please. Hi, teacher, con sueño. Ay, 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 árbol en mi laboratorio. So expensive, please. Ok, we're going to start with you, what we were talking about yesterday. Last night, we were talking about prepositions of the place. So we're going to do a brief review right now. Ayer empezamos a hablar de las preposiciones del lugar. Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso, ok? We have these ones in here. We have in, on, in front, up, above, under, between, behind, and next to, ok? So, esa de above es lo que yo les explicaba anoche. No es lo mismo estar encima de algo o sobre algo directamente que estar arriba de algo. Ok, entonces, esa palabra above es arriba de, ok? Arriba de algo, ok? No es lo mismo que on. Bueno, están repasando para el examen. Tal cual sobre algo, ¿de acuerdo? Physical speaking. So, based on this ones, you're going to tell me. The cat is, y me van a decir la proposición. Y, por ejemplo, en la número uno, the cat is, on the board, next to the board, dependiendo de lo que ustedes consideren. En la segunda sería, the mouse, porque no es un ratón, no es un gato, perdón. It will be the mouse. The mouse is, la proposición of the chips. Ok, so we're going to be doing one-on-one. ¿Cómo habemos siete ahorita conectados? Seríamos three, six, nine, twelve. Vamos a ir, levantemos la mano y vamos a ir participando uno a uno, ¿de acuerdo? Let me see who volunteers. Un moment. Ok, Ingrid, you're going to be number one. Moises, you're going to be number two. No se me vayan. Amir, ¿no se me vayan? No se me vayan, no se me vayan. Josué, you are number four. Elena, you will be number five. I'm number five. Quiero ver quién es con el stand. Vamos a hacerte, chico, me acabo con el stand. Ya lo explico para mí. Elena, es número cinco, y Adolfo, you will be number six. Number six, yeah. Aquí están las preposiciones que pueden utilizar. Van a ver el dibujito. Y van a decir, por ejemplo, the cat is. Vamos a ver. Seguimos, ¿qué pasará? Juan José, you are the expert. Creo que se cruzaron los enlaces. Podríamos intentar salirnos y volver a ingresar, pero si sigue siendo el mismo enlace, vamos a tener el mismo problema. Pero podemos intentar salir e ingresar nuevamente. Permítame, está hablando de soporte técnico, permítame. Pero ellos no nos escuchan, ¿verdad? Creo que no, porque ya se hubieran percatado. Esto es un charro, no es un mambo. Pero. Ok. En frente del queso. Juan José, le voy a poner silencio un momentito. Ok. Creo que soy joven. Este. No. 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 Siempre se. Es que a Juan José se le marcaba como que estaba hablando, como que estaban hablando en su área, pero no. Yo creo que como que interfirieron con él, porque directamente solo a él lo saludaron. O creo que estaban como saludando en general, ¿verdad? Hagamos lo que dice. Estamos en un multiverso. Sí. Hagamos lo que dice. Pero mire, necesito que de verdad, yo me voy a quedar acá. Ay, Dios mío. O tenemos que salirnos todos, ¿verdad, Juan José? Todos, porque si no, siempre quedaría el aula abierta y entraríamos a lo mismo. Ok, vale. Podemos probar eso, ojalá que eso se resuelva. Pero sí, por favor, entran todos. No se me vayan a quedar por ahí. ¿Todo alguna comida? Ok, ok. Flor se tiene que salir también. Flor Sánchez es soporte técnico. Sí, ella va a salir y va a volver a entrar. Así es. Flor, vamos a salir y vamos a volver a entrar. Ok. Sí, yo tomo rojo. No. No, no, no.